Y una vez más se demuestra cómo a veces las autoridades siempre nos van a responsabilizar a nosotros cuando no hacen aparentemente su trabajo para los que fueron electos. Y vamos a seguir con este tema porque los vecinos de la zona tratan de apoyar a esta mujer organizando una hamburguesada para la compra de medicamentos. Y hablamos de la comisión vecinal del barrio Itaputapunta de Asunción. Se unieron una vez más para asistir a esta mujer que fue víctima de este derrumbe del mirador de la zona y quien está luchando por su vida en el Hospital del Trauma. Cuestionaron la desidia de las autoridades y principalmente del intendente de la Municipalidad de Asunción, Oscar Rodríguez, quien nunca se ocupó debidamente del emblemático lugar según denuncian vecinos. Solamente se colocaron las cintas, no hubo un informe, no hubo una persona que haya venido a explicar la situación. Supuestamente hasta que se repare, cosa que sabemos que no va a suceder, ¿verdad? Y ahora por lo menos estamos poniéndonos en campaña entre los vecinos para ver y presentar una nota realmente formal especificando todos los avisos anticipados que se realizaron para evitar esto que ocurrió, también demostrando todo lo que nosotros hicimos con autogestión para que esto aguante y perdure y sabemos que no va a haber respuesta porque ellos vinieron, colocaron la cinta y ahí quedó. Supuestamente iban a venir a colocar vallas y todo no pasó. Igual la gente cada día, ahora después del viaje, viene más creo que para ver dónde la gente se cayó, qué sé yo. Y no hay ningún control y tampoco podemos más nosotros estar en los pases, cuidado, ¿verdad? Y vinieron a clausurar y ya. Desde que esto se construyó, a simple vista se nota que nunca hubo un proyecto de mantenimiento, nunca realmente se enfocó. Solamente cuando nosotros nos constituimos de forma legal y empezamos a hacer ruido, la municipalidad empezó a colaborar ya haciendo con la limpieza, una sola vez vinieron a pintar también, ¿verdad? Es la realidad no solamente para atacar al municipio, sino que es falencia desde el intendente que encabezó este proyecto hasta el intendente actual, ¿verdad?